Música ¿Cómo estáis mis carismáticos? ¿Qué tal todo? Lo que os traigo hoy chicos Qué ganas tenía de traer un vídeo así De algo nuevo de este año Que recién se ha cocido y se ha estrenado Y que estos ojos verdes lo han visto Y han disfrutado como un cerdo en el barro Cuando se hacen así con las manos Qué maravilla chicos Yo que soy amante del cine terror Siempre digo, revisamos las viejas glorias Y de vez en cuando sale alguna maravilla Pues esto es una maravilla chicos Te invito, antes de que veas el vídeo A que te suscribas para ver esta maravilla Le des un buen like Compartas este vídeo, dejes un buen comentario Activa la campanita Pero sobre todo, dejamos un buen comentario A ver si lo has visto y qué te ha parecido Porque quiero saber tu opinión De esta maravilla Gracias a Dios, qué peliculón Bueno, ayer por la noche estaba con mis seguidores En YouNow Que os dejo en la descripción Si queréis descargarlo es totalmente gratuito Y vemos películas con los seguidores ¿Vale? Y decidimos ver esta película Scar Pake Age ¿Vale? Yo no sé mucho inglés Que está dirigida, ojo Por Courney Andújar Hillary Andújar Anthony Cousins Mali Efman Emily Huggins Aaron Beckons Chris McRoy Noah Segan Y Baron Bown Es una película que está dirigida Por varios directores Creo que son ocho directores Y es una película que voy a explicar un poco La sinopsis Aunque no hay Y luego qué me ha parecido ¿Vale? Porque es maravillosa O sea, es una película que está hecha Estos directores se nota que son Fans del terror Y la han mamado como yo Hecha para gente como yo O sea, así de claro Son gente Que entienden mucho Saben mucho, mucho, mucho De terror Pero a nivel friki ¿Vale? No, no, es que yo soy de terror He visto Expediente Warren Tú lo que tienes que pirarte de aquí Que te revienta la cabeza A ti ni vengas a este canal Son gente que sabe mucho de cine de terror Que han hecho una película Para los fans como nosotros ¿Vale? Porque estoy leyendo algunas críticas Que me parecen indignantes ¿No? Los más puristas Los más defensores del terror Es que esto es como una risa Al cine de terror Mira ¿Os acordáis en el 2000? Cuando salió Scary Movie 1 Scary Movie 1 Se reía De las películas slasher Y sobre todo de Scream Que Scream fue el que revolucionó En los 90 El slasher Cuando estaba muerto el cine de terror Estaba muerto el slasher Pues Wes Craven vino Se sacó la polla Y revolucionó el género de terror ¿No? Pues Scream Que fue la pionera Scary Movie Copió todo eso Y lo hizo en versión comedia ¿No? Vale Pues imaginaos Todas las películas del terror Hombre el lobo Asesinos en serie Zombies Monstros del espacio De todo En una película parodiada Pues esto es Scar P. Cage ¿Vale? Vamos a explicar un poco La sinopsis de que va Y luego un poquito así La crítica final Porque no quiero hacer spoiler Porque es una peli nueva Si fuera Pese a ver en el Mestrip Pues se te puede escapar Algún spoiler Pero de esto no Quiero que la veáis Y la disfrutáis Si sois amantes del terror Como lo he disfrutado yo Y la maravillosa película que es Porque es que Se me cae la baba y todo ¿Vale? Bueno Aquí nos narra como Chad El propietario de un videoclub Contrata a Han Que es un chino ¿Vale? Para que le ayude en el videoclub El típico videoclub Que tanto nos gusta Típico videoclub ochentero Típico videoclub de los 90 Que huele a cine Todo muy bien puesto Todo con sus secciones Payasos diabólicos Zombies de los lagos Madres violentas O sea es maravilloso Todos los guiños que tiene Porque esto yo también te digo No es por ir de flipado Es una película Que cuando entra el chino Hace la entrevista Le pregunta Chad ¿Qué es mejor? Halloween 3 O Troll 2 Y él dice No te puedo decir Porque no sigue La línea directa De la primera Y de la segunda parte Maravilloso Maravilloso ese chiste Ese guiño A Troll 2 Que sabemos La mierda que es De oh my god Y Halloween 3 Que fue súper machacada Y que actualmente Es de culto Pero que no siguen Las telas De las anteriores O sea maravilloso Ya ese chiste De decir Me has metido a Troll 2 Claudio Fragasso Cine italiano Te quiero Te quiero ¿Vale? Bueno Pues entonces Aquí empieza la historia ¿No? Un videoclub Un empleado nuevo Y un chico Que viene a crear películas Que está obsesionado Con trabajar en el videoclub Y le tiene celos al chino Entonces A raíz de ahí Nos cuentan 8 historietas 7 concretamente Con una octava Que cierra Toda la trama Del videoclub Y es maravilloso Chicos Maravilloso Vamos a encontrar Asesinos en serie Vamos a encontrar Zombies Vamos a encontrar Mucha sangre Mucha casquería Mucho humor Absurdo Si que es verdad Que pueden haber Chistes Que estén mejor O chistes Que estén peores Pero es que da igual Da igual Porque cuando hay un chiste Que no te gusta De repente le revientas La cabeza a uno Y cuando hay un chiste Que te gusta mucho De repente le vuelan Los huevos a otro Entonces Déjate Déjate llevar Por este peliculón Vale chicos O sea No empecemos Como seamos Los defensores De Pesadermen Street O de Viernes 13 Mira Aquí hay guiños Al nivel Máximo De que la protagonista O el protagonista De las historias Tiene aquí Un chorretón de sangre Cambian el plano Huelven Y el chorretón de sangre Lo tienen aquí O sea Se ríen De todos los clichés Que hay en las películas De terror Que si eres amante Del cine de terror Sobre todo Yo creo que es una película No es por ir de flipado Pero para gente Que sabe bastante de terror O sea De un nivel avanzado Porque hay guiños Muy específicos Como ese de la sangre Que parece una tontería Pero la gente Como yo Que estamos hasta los huevos De ver películas de terror Siempre criticamos eso ¿No? De joder Pero si tenía menos sangre O tenía más sangre Tal no sé qué O se ha caído al agua Y ahora sale seco ¿No? Tonterías así Que en esta película Lo llevan al pie de la letra Y se ríen de las películas Y quieren que el espectador Fan del cine de terror Como yo Y como la gente Que ama el cine de terror Disfrutemos con esos detalles Y a mí me parece increíble Me parece increíble El nivel De creatividad Y sobre todo De los fans Que son esta gente ¿No? De lo que han tenido que mamar Que es como si yo mañana Me diera la oportunidad De dirigir algo Y decir Todo lo que has visto Conviértelo en comedia Pero que no se lo esperen Porque a mí me hace mucha gracia Porque son siete historias Que no siguen Los clichés habituales ¿No? O sea Voy a poner un ejemplo Si es una película De vampiros Contra cazadores de vampiros Pues ten por cuenta Que aquí van a ganar Los hombres lobos Que dices tú ¿Pero qué pinta el hombre lobo? Pues pasará Y a mí es lo que me parece maravilloso ¿No? Con todos los personajes míticos El listo El guaperas El científico El cachas La chica que llega hasta el final La virgen O sea Siempre siguen los patrones de siempre Pero con un humor Una mala leche Una mala baba Que a mí me pareció maravilloso Chicos Yo sinceramente La recomiendo Porque me lo he pasado a pipa Es muy sangrienta ¿Vale? Muy sangrienta Pero me gusta mucho Porque tiene ese nivel de gore Y de sangre Que no te hace quitar Los ojos de la pantalla O sea Puedes verla con una persona Que no le guste el cine de terror Que no va a decir ¡Ay! Que asco Porque es otro rollo ¿Vale? Tiene ese rollo Ese acabado ¿No? De película De película barata ¿No? De bueno No es una película de superproducción De película No amateur tampoco Pero sí de serie B Pero que está bien hecha Y no No es ese gore Tan asqueroso Como puede ser Las películas ¿No? De Guinea Pig Que son súper sádicas ¿No? Porque aquí Ojo Que aquí hay bastante Bastante escenas potentes ¿Eh? De muchas tripas Mucha casquería Mucha gente derritiéndose Mucho 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 No voy a decir spoiler Pero tenéis que verla ¿No? Yo sinceramente Creo que es una película Que está muy bien hilada ¿Vale? Hilada Sí que es verdad Que hay un momento De la película A mitad de la película Que pega un bajoncillo Con alguna historia Pero luego remonta Para un clímax final Que a mí me parece maravilloso Me parece maravilloso Porque al final Es todo Tenéis que verla No voy a hacer spoiler Pero al final Está todo hilada Con el principio del videoclub Con el final del videoclub Y entre medio Pues siete historias terroríficas Que van hilando la película Y que tenéis que verla Yo sinceramente Os la recomiendo Seguramente habrá gente Que la criticará Es que yo me gusta El cine de terror Y aquí se están riendo De nosotros Esto es humor absurdo Esto es humor no sé qué Mira yo no sé Qué me pasó anoche La estuve viendo La estuve viendo con mis seguidores Estuvimos disfrutando al máximo Hacía tiempo que no disfrutaba Con una peli de terror Que es una peli Que no puedes verla Como si fuera una película de terror Porque ya desde el primer minuto Ya sabes que se están Autoparodiando ¿Vale? Porque es una autoparodia Del cine de terror Con los clichés máximos Al nivel elevado al cuadrado O sea No esperes una peli de terror Cuando al primer minuto Ya se están riendo De las pelis slasher No, no, no esperes ¿Vale? Y luego pues Se rienden todas las películas Y todos los clichés ¿No? De hecho Así de a modo de spoiler rápido Hay una historia Que me parece sensacional Que es un grupo de chavales Que cogen Al típico asesino en serie Jason Burgess O Michael Myers Y tienen que intentar Matarlo Bueno 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 Ya sabéis que son indestructibles Esta gente ¿No? Bueno pues tenéis que ver Lo que le hacen ¿No? En fin chicos Yo la recomiendo al máximo De verdad Risa, sangre, tripas No hay terror Al revés Es un Una autoparodia del terror Pero sobre todo Los que saboreamos El buen cine de terror Y pillamos los guiños Los gestos Los personajes Cuando aparecen Desaparecen Y todo esto Lo vais a saborear Lo vais a disfrutar Chicos Que es que Os va a encantar ¿Vale? Entiendo que haya gente Que no le guste Esto parece una comedia Y tal Pero se podría decir Que es la Scary Movie Del 2020 Yo la dejaré así Es Igual que Scary Movie Reunió solo Y autoparodió El tema slasher El tema de Scream Aquí autoparodian Todo Todos Lo que es el slasher Los extraterrestres Los zombies Todo, todo, todo Todo lo autoparodian En esta película Y vais a flipar chicos De verdad Si queréis pasarlo bien Echaros cuatro risas Ver cuatro tripas Y ver una peli de terror Nueva Sobre todo que es nueva Es nueva de este año ¿Vale? Que no No, es del año 82 Porque hay gente Que le da pereza ¿No? Yo soy ochentero Yo me lo chupo todo ¿No? De 70, 80, 90 Pero esto que es nuevo Recién salido del horno Que huele a A nuevo Os la recomiendo chicos Scar Package ¿Vale? Peliculón Gracias por estar ahí siempre Os dejo por aquí Vídeos por aquí Aquí el botón de suscripción Pero que maravilla chicos Que maravilla Que ganas tenía de ver una maravilla Y encima lo veo con gente que quiero Mi Yesenia Mi Mami La Lady La Patricia El Pepe Ay, ay, ay Os quiero familia Sois los mejores Y si queréis ver pelis conmigo En YouNow La caja de descripción Lo descargáis Y por la noche estamos viendo pelis Y por la noche estamos viendo pelis conmigo Y por la noche estamos viendo pelis conmigo Y por la noche estamos viendo pelis conmigo Y por la noche estamos viendo pelis conmigo